Es el senador Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores, quien nos informa sobre este trabajo que está haciendo, este posicionamiento para precisamente pedir a la Secretaría de Energía revertir obstáculos, sobre todo para el desarrollo de energías renovables. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros paisanos del Istmo que nos escuchan esta noche, esperando que todos estén bien en casa y resguardarnos en esta cuarentena. Esperando que así sea, senador. Hay un tema muy importante en donde leíamos con mucha atención, bueno, pues este comunicado dirigido a la Secretaría de Energía, donde, bueno, pues le dices que es necesario revertir obstáculos, impuestos al desarrollo de energías renovables y sobre todo Oaxaca. Así es, con y veo con mucha preocupación este decreto que se emite el 15 de mayo, porque si bien es cierto, y hay que dejarlo también claro para combatir la desinformación, quienes ya hayan invertido en energías limpias y renovables en nuestro país, la inversión continúa, es simplemente un decreto donde se suspenden nuevas inversiones en materia de energías limpias, es un pésimo mensaje para el mundo. Tuve la oportunidad de participar en la Conferencia de las Partes en Madrid en diciembre del año pasado, este grupo de todos los países que forman parte de la ONU y que firmaron en 2015 un acuerdo, el Acuerdo de París, para contribuir todos a que se bajen las emisiones que hacen que haya calentamiento global. Y ahí se fijaron metas para muchos países para generar energía a través de las energías renovables, de las energías limpias como el sol y como el viento. México se comprometió que para el año 2018 el 25% de sus energías fueran de las energías limpias, para el 2021 el 30% y para el 2024 el 35%. Es decir, todos los países del mundo hoy están avanzando hacia la generación de energía a través del viento y del sol. ¿Por qué? Porque en primer lugar esto genera menos contaminación, menos gases invernaderos. Y segundo, también es un tema de salud pública, Connie. Hoy en día que estamos ante esta crisis derivada del COVID-19, tenemos que reflexionar en nuestra salud pública. No podemos seguir generando energía a través de la combustión, de la quema del combustóleo. Entonces, vemos con preocupación este decreto. Hoy tuvimos una reunión con el titular del Centro Nacional de Control de Energía, que es parte de estos órganos reguladores de energía en nuestro país, donde le expresamos esta preocupación, que no es una preocupación personal de un servidor, es una preocupación de distintos sectores de la sociedad. Te podría decir, incluso afirmarte que hoy durante la reunión también senadores de Morena hicieron muchas preguntas y cuestionaron esta decisión porque ni siquiera tenemos claridad sobre la temporabilidad del decreto emitido. Entendemos que hay una emergencia, entendemos que se tienen que hacer recortes presupuestales, pero eso no debe de ser una razón sustento que permita que vayamos en contra de todo lo que se ha avanzado en materia de energías renovables y de cuidado al medio ambiente. Senador, aquí hay un dato importante. Bueno, ayer leíamos que un juez federal concede dos suspensiones provisionales contra este acuerdo, pero, bueno, también un dato importante, si se conceden las suspensiones definitivas, bueno, entonces, ¿qué pasaría con las inversiones, por ejemplo, que ya se hicieron en Oaxaca, en Perote, Veracruz y en algunos otros estados? A ver, dos temas y voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que nos entienda el auditorio. Primero, inversiones que ya están en nuestro país, como las de Oaxaca, como las de Perote, Veracruz, no corren riesgo. El decreto es para nuevas inversiones. Segundo, ¿por qué se pueden otorgar estas suspensiones? Y esto es meramente jurídico, porque nuestro marco normativo se tiene que adecuar y dar cumplimiento a dos ordenamientos legales que ya tenemos, es decir, a dos leyes. La ley general de cambio climático que existe en nuestro país desde hace ya varios años a la ley de transición energética que tenemos hoy vigente y al acuerdo de París que fue asignado por México en el año 2015. Entonces, aún y cuando hay facultades jurídicas para firmar o emitir este decreto, va en contra de lo que distintos ordenamientos jurídicos en materia de energía y de medio ambiente ya tiene marcados nuestro país. Por eso es que se pueden otorgar estas suspensiones y por eso mismo nosotros hacemos un llamado a ser congruentes. Si queremos verdaderamente adecuarnos al momento que vivimos, vamos a legislar las cosas como se deben, no a través de decretos. Y si estamos saliendo a decirle al mundo, porque en la COP25 en Madrid, el posicionamiento del gobierno mexicano es que México era un ejemplo internacional de cómo ya se había elevado incluso a rango constitucional la educación ambiental. Hoy no podemos ir en contra de lo que todos los países del mundo están diciéndonos. Nos decían hace rato, es que la confiabilidad de generar energía a través del sol y del viento. Es el 90%. La ciencia en el mundo hoy nos lo dice. Solamente hay un 10% de factor de riesgo de que pudiera no llegar la luz a algún lugar derivada de las energías, tanto eólicas como solares, como también lo es de generar energía a través del combustible. Solamente que con el sol y con el viento no contaminamos y es mucho más barato. Senador, el tema es extenso, importantísimo, el tiempo en televisión corto, pero ¿podríamos retomar la conversación la próxima semana, por favor? Por supuesto que sí, es muy importante mantener bien informado a todos nuestros paisanos sobre la importancia de este decreto y tengan la certeza que nosotros vamos a hacer que se escuche nuestra voz, siempre de manera muy respetuosa y responsable, pero también poniendo en el centro a nuestro medio ambiente, que es lo más importante que tenemos. Gracias, senador Raúl Bolaños Cacho, quien nos habla precisamente de este tema tan importante, donde parece ser que la propia Secretaría de Energía, evidentemente de la mano con el gobierno federal, ponen en primer término refinerías como Dos Bocas, Tabasco, la extracción del petróleo, a pesar de la situación tan tremenda que se tiene en las plataformas y desde luego el tema del precio del petróleo. Vamos a tenerle más información de este tema tan necesario, por ejemplo, para el Estado de Oaxaca.